Con el sonido de un caracol y el ritmo del Hare Krishna Hare Krishna, Victoria Langlands y Nidyananda Paz unieron sus vidas con una ceremonia de fuego que es una tradición hindú. La boda védica se celebró en el municipio de Vinto, en el Valle Bajo, del departamento de Cochabamba. Antes de la celebración matrimonial, los familiares e invitados realizaron un altar donde se encontraban diferentes divinidades que ellos adoran y decoraron con flores de ambiente. En tanto, familiares y amigas ayudan a prepararse a la novia en una habitación. La pareja de recién casados decidió unir sus vidas en Cochabamba porque el novio es nacido en Ayacta. En tanto, la novia es de Reino Unido, quien se enamoró del clima y la gastronomía del departamento. Ella ha decidido casarse con este estilo de matrimonio védico porque ella sigue esta filosofía. Sigue Bhakti Yoga, que es un sendero espiritual. Entonces, ella ha escogido este tipo de matrimonio para poder avanzar uno en su vida espiritual también, para poder recibir las bendiciones de las personas que vienen, que van a asistir de los invitados, pero también de su maestro espiritual. Ella sigue un proceso, el batillo. Entonces, también ella espera que con esto va a recibir todas las bendiciones para llevar una vida, un matrimonio, una armonía, como también las bendiciones materiales. Dice que ella está ya siete meses viviendo en Cochabamba, que le encanta la ciudad. Y ella es originalmente del Reino Unido, pero espera ya volverse cochabambina. Victoria y Nidia Nanda se conocieron en 2010 en Italia, en un festival del estilo de filosofía mencionado. El novio vivió muchos años en el extranjero, pero extrañaba su hogar. Por eso volvió a Bolivia junto a su pareja. Pues por familia. Estamos siempre relacionados con personas que viajan a la India, vienen de la India y pues también hemos viajado nosotros, mi pareja y yo, a la India. Entonces, de ahí que tengamos esta influencia. Nos conocimos en 2010 en Italia. La boda védica inicia con el ingreso del novio al altar y es recibido por el hermano de la novia. Eso simboliza que el novio está siendo aceptado por la familia de su pareja. Luego, la novia decorada y hermosa ingresa acompañada de sus amigas para ser recibida por los familiares del novio. Y es en ese momento que se produce un enlace de dos familias. Seguidamente, los novios intercambian objetos como guirnaldas, anillos y atan sus vestidos en señal de una unión. También hacen sus votos frente a los invitados y las divinidades representados en el altar. En este caso, son siete votos. Es una ceremonia que se llama Vibaja Jotra. Vibaja significa matrimonio y Jotra es una ceremonia de fuego en la que los casados hacen sus votos frente a un altar donde están instaladas las deidades a las que ellos recurren para alimentar su fe. Y el Jotra, el fuego, es el sitio donde arde un fuego sagrado que está alimentado con los mantras, con el fuego sagrado, en el que se tiene a Krishna representado del fuego. Entonces, es una ceremonia con un enorme valor simbólico, porque aparte de los rituales y aparte de todo el aparato ceremonial, es una boda en la que los novios expresan votos muy solemnes de matrimonio y lo hacen en frente de las deidades, haciendo promesas profundas. Y se registra toda esa promesa entre los asistentes y las deidades. La vestimenta de la novia es más colorida y usa muchas joyas. De preferencia, la túnica osarí es rojo con bordados dorados porque en las culturas orientales simboliza abundancia y pasión. Bueno, ellos estaban inicialmente en India y claro, es costumbre de tener esta ceremonia védica, que es un yagna, una ceremonia de fuego. Y al estar lejos de India era un poco difícil, ¿no? Entonces se han ido adaptando y lo han visto que también se podría realizar aquí en Bolivia con algunos amigos, entonces estamos presos realizando la ceremonia aquí. Finalmente, en la celebración se sirve un banquete vegetariano a los invitados y se pone música alegre.